Estamos hoy en Montería Córdoba, la Perla del Sinú y este es uno de los sitios más importantes para la geografía de nuestro país. Contamos con un parque lineal de más de 2 kilómetros de extensión. Contamos en nuestra sede territorial con la visita de la doctora Ana María Eljure Reales y el equipo directivo. Desde hace aproximadamente 5 años la sede territorial no recibía la visita de un director general. Nuestra directora tuvo un espacio con los funcionarios de la dirección territorial. El equipo del IGAN ha prestado su asesoría, su acompañamiento, su asistencia y una directora muchas gracias por esa disponibilidad total hoy en el territorio para nuestro departamento del control. Gracias gobernador y seguimos poniendo la geografía al servicio de nuestra gente desde el IGAN.